El... ¡Arranca Giru! Así que cuando explote el video hacemos una hit Checker El corte que me da también me gustó Banda es un gusto rapear contra vos Te reíste de mi hinchabón Te rescadió El que ríe último ríe mejor ¿Dónde está? Que no lo veo ¿Qué onda Nazareno? ¿Lo dejaste rapear feo? ¿Qué onda Nazareno? Ah, está viniendo en el colectivo No, pasa la siguiente No, sos bueno Yo no compro con la gente porque la gente se lo compra Porque más demanda pero poca oferta Yo no soy de los que están en venta Pero para ganar una batalla no sé quién inventa Guacho se va, me es verdad Esa es la habilidad Te quiero agresivo que me enseñes a rapear Yo conozco de tu potencial No me rapees tranquilo porque no vas a ganar Y quedan diez Te recabió El que te cerro la boca es la propia lo suyo Te recabió Y no te me enojes con los gestos que otro te a vos enseñó Ay, yo la pego como quiero Cantó de calzo Cada vez que ando a la pista Te juro que la calzo Me gustan las guachas cósmicas Sus cosas me lo cotizó en cuasos Algaron la pista y llena Pero bueno, por favor Hoy me dan el premio a revelación Le dan el premio del año al mayoror Vamos a verlo en la vereda Quien lloró más en todo el año de Bajo Tierra Pero sigue viniendo a la empresa que estás criticando También le das una moneda Yo la pego de otra manera Él le diste cinco horas te va a caber Salta Voy a rapear de otra manera Porque con tu forma todo es lo que se me canta Y se va el orto Guacho topo Yo agarro la pista y después yo disloco Yo rapeo y me río Tu único grito fue un fallo mío Yo te explico lo que pasa Te rapeo y te gano a vos Tanto como al nasa Lo mío te rearrasa Yo banco a la Bajo Tierra Mientras vos formate o FMS en tu casa Yo lo banco a la Bajo Tierra Desde que tenía en una plaza en la primer fecha Yo banco a la Bajo Tierra Desde que vos viniste a pisar cuando el camino tenía brecha Vos cuando apareciste Perdiste una éxodo y de la copia desapareciste Si llorón que aliquiste Perdió la éxodo del nacional Y se puso triste, cagón Eso es verdad Porque acá la cagás Y cuando te enlaces a la final La te retransardeás Eso es verdad Y no me la grita el cassette clan Que obvio te piensa mancar Guacho, dejá de bardear Aquí se te cruce Por eso nadie te quiere Sos un quebrado Ahora vas a hablar al santa Pero la estás careteando Arriba de un escenario Guachí Te iba bardeando Eso es verdad Y la gente que me grita Es porque sabe de rap Porque sabe que el argumento Es más bueno Y mucho más Y se habla con la verdad Santo, santo Mi hermano Agarro la pista Pero bueno Me dijo Obviamente Que yo soy formato Y la cuatro Agarro el minuto El texto Agarro la pista Alemigo Rapiante de clase Los jueves y te hablo hebreo ¡Pla! Rap puro no su comercio necio Yo no lo aprecio ¡Tiempo! Un aplauso por Raí Segu Segu Vamos con la vuelta cerrada Cinco Segu on 6 6 el pollo cuando lo suelca el drele, el nasa llega tarde, peor es el shiru, que esa no está solo porque nadie lo quiere, pa, 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 meta B puede pasar, eso pasa cuando los cuatro barrias y arriesgas, te recomendaría eso, te recomendaría que rapee sin relleno, que no tenga que decir ringo con todo el estilo, Para hacer un arco de huello La gente le gusta como rapeo A vos le gusta tu morbo Y ese versín Alguien conversé Me dijo que mi amor Que no crea y sea tío Eso no es verdad Ocho en serio le pego al car Cuando quieras te puedo enseñar Cosas que nadie quiere escuchar La diferencia de los dos a la hora de rapear Es que yo no vengo una careta Con tal de que me den un aval Porque vos también lo criticás Pero acá me la re careteás Pero estamos en fin y me decís guacho Me caé re mal Pero acá un cuento lo querés nombrar Si pegás un salto para que salta Vos te dejes participar Eso es así guachín A mí no me va a ganar uno Que imita un floncito del pelín No me va a ganar un guachín Que dijo que no diga que tiene el estilo Pero el estilo no lo tiene ni ahí Va a terminar Ticiste cuatro barras guachín Pero bueno Yo a mí me respetan por el morbo Pero porque a veces la compa ya ni robo Y vos flotando que sos de calle Porque escucha a los pibes chorros ¿Quién respeta al nation? Mano arriba el negro ¿Quién respeta al shiru? Levante los dedos Solo lo levanta él Así que acoto mucho más mi gesto careteo Y ahora levanten las manos ustedes Los que dicen que el Seúl la rapea y es un GED Mira levantan las manos todos ustedes Eso pasa cuando no sos un gil y te quieren Shaker ¿Saltar alguna vez te va bien? Mirenlo No es verdad Pero él acota con una distorsionada realidad De su mundo de fantasía que para él sería ideal No! Ya estás Te fuiste creme Yo el matiro es el El show de Beli Mi flow es autónomo no como vos Que no tenés flow y me criticás con vos ni haber Guacho Con una sola te la pienso contestar Y sabés que tengo razón Aunque no me lo vas a aceptar Te levanten los que me mancan Eso es verdad Ninguno la levantó La levantó el coffee A mí me avalé el rap Guacho No sos sincero Decime Todo lo que le mataron la mano del público ¿Cuántos son raperos? El burro me chupa un huevo Porque él se opaca Porque él es bueno Guacho ¿Qué cagón? Dijo ¿Quién aguanta el laza? Y nadie lo levantó Lo mismo hubieran dicho Si quién te banca vos Porque por otro preguntó ¿Para tratar la historieta? Cagón Historiador Yo me leí mi melodía Me metí en el juego de la competencia Sin tener que leer las clases y filosofía Yo me leí cuando ninguno me quería Cuando decían de que para la culpa En esta mierda no servía ¡Tiempo! Un aplauso para Shiro Para Zengu Jugados a la cuesta de 3, 2, 1 Tenemos una réplica Un aplauso por la réplica Un aplauso por la réplica Vamos a tener un 4x4 5 entradas que nos va a arrancar el Shiro 4x4, 5 entradas ¡Vamos! 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 Yo no quería guardiarte, me lo piden los grandes y los jeves Porque sabés que eso a vos no te conviene Me casaste con el recurso que no me quieren A vos no te quiere la piba que tanto amás Y eso es lo que más te duele Ve que soy un sujeto que no puede reconocer Hablar de mi vida ahora o sea cuando no me conoces No sabés mi mango y todo lo que pasé Te podías dar clase de mi vida A ver si aprendes Guacho, sos tremenda guarra Te enamoraste de una casa fría que te cambió por un raperito Que era cuatro barras ¡Cuatro barras! Y soy un rapero y la termino diciéndote cuatro barras Me pidió la misma, no me cambió por un cuatro barras Conoció mi parte más sacada Conoció lo que era mi organismo y encontró mi otra parte Casualidad también También conoció tu parte más sagrada Y luego de conocerla te dejó Te diste cuenta que no le importaba Porque cualquiera te ama Y cualquiera te dice te amo Mientras pesa a otro mirando a la cara No me sirve que me tenga preparadas De remate que tiene preparadas Para su escrita contra el cracker Cuando no me conoce y está pa' el cape Yo prefiero ganar con verdades Y también sinceridades Cuacho, sos re atrevido Ahí se dieron cuenta el permitido Que yo no soy el que lo conoce Él reconoce mi recorrido Cuacho, ya me tenés harto Porque yo no lo nombré al chabón Viene ahí que me tenés tanto fanatismo Ese es mi barro Sí, pero bueno, no la puede clavar ¿Quién comenzó con mi carrera? Y que yo no había clasificado la éxodo nacional Pero bueno Yo me doy cuenta que estás mintiendo Y estoy exponiéndote al público raperos No sos raperos Sos parte de la gente Que pagan una entrada Para ver si con lo que decimos hay deleite Pero sabés que sos un hater Porque los mismos que te gritan ahora En tu momento peor no van a estar siempre Sí, pero me van a aguantar Con el público con una ranchada Dijo que el abajo tirano es rapera El guachín no entiende nada Nos vemos, nos vemos Seguí reviviendote Capaz rafiás como en cuatro semanas ¡RESPOR! A la cuesta de 3, 2, 1 ¡GANA SEGU!